colon exiles la gran aventura capítulo número 4 vamos a por ello no sé quién está en el server sé que va a venir gente al server nuevos streamers que conoceréis hoy bueno me quedé afk vale ayer cuando cerré el capítulo 3 cerré así vale cerré stream tiré raíz y me fui a tomar por culo y entonces cuando volví el personaje que murió como cinco o seis veces de hambre y de sed no he podido recuperar ni lo que llevaba el personaje entonces me quedé afk pero sé que me lo me dijo que bien o que se había dejado aquí pues todas las movidas lo primero que voy a hacer quitar la música como siempre porque la banda son en este juego es mucho mejor que la música que pongo yo sé que me había dejado melo aquí cositas me ha dejado la chita más que nada para seguir construyendo y haciendo cosas me llevo la hoz las flechas y el arco ahí está el trollita hola troya cómo estás tío hoy me cago en dios que me voy a la mierda hola hola el plan de hoy es recibir a a los nuevos visitantes de la de las tierras del exilio hola hola me he hecho un lío explícamelo por favor pero el día de que te has hecho a ver vale pues ahora en cuanto esté por aquí cerca te aviso al vale vale cuando entres bueno ya es el número de server no tienes problema para el norte tío sí sí lo sé lo sé cualquier problema dímelo que yo estoy aquí vale vale ahora nos vemos a esta hora bueno pues vamos a esperar la visita de nosin a ver si llega y de troya que no sabemos si está aterrizado bueno voy a buscar el carbón y la siderita esa a ver si puedo cogerla y que me maten los malditos lobos menuda película tuvo ayer el melo con los lobos tío nivel 20 chicos nos hacemos una armadura que la espada corta es la que más rota está sin duda cualquier espada corta a la mierda nos tendremos que hacer una arma armadura hemos dicho no bueno pero con eso no podemos hacer está claro todavía porque no tenemos vista hay que cazar elefantes y hay que cazar rinocerontes y cazar gorilas y gorilas incluso lo que no tenemos es recursos para ir a por ellos entonces habría que empezar con una armadura media o ligera casi media vamos a hacer vamos a hacer cinco al colchado es medios vale para eso necesitamos cordel vamos a ir a por vamos a ir por fibra y cuero pero ya tenemos armadura no vamos a hacer la media fibra cordel tengo cuero para lante no primero armadura y después voy a por el carbón y más siderita que nos va a hacer mucha falda 15 y 16 20 y 15énten Essex bueno pues ya tenemos vamos diéndole caña de forma a los acolchados mimilacarmadura mi克eta que incluso te encuentras por ahí pero Bueno, por lo menos, tío, menos es nada, ¿no? El chamán cambujano ese también, piel gruesa O sea, olvídate, está bien Pues botas medias Capacete medio, cuantelete medio Muslera media Y me falta algo, ¿no? El pechote El arnés medio, sería este Que faltaría un acolchado medio, o igual me falta cuero ¿No me salen las cuentas? ¿Qué me falta? Chicos, bueno, ahora veremos Igual me faltan cordeles, nada más cordeles ¡Hostia, la máscara! ¡Cómo te quiero! Pero no tengo desbloqueado, no lo sé hacer Ah, tengo que prenderlo Nivel 30, cabrón, nivel 30 Me falta un poquito de cuero, vamos a buscarlo Pero bueno, voy poniendo el resto de roquita, ¿no? Parece una persona ya, mira ¿Qué tan fuerte es el haste oso, compadre? ¡Joder! Casi me mata, casi me manda Para la verga, el maldito oso, tío Me ha dado un zarpazo que me ha sacado Me ha sacado la cabeza del sitio Me ha sacado la cabeza del sitio, me ha puesto a firmar Madre mía, estaba mirando a ver de una hostia Cuanto le había sacado la armadura, menos mal que me lo había sacado No ha faltado a nadita Ya estaba pensando, yo digo, bueno, no estoy muy lejos de para venir a borlas Bueno, me interesa piel Siderita, piedra, madera Lo de siempre en Conan Por aquí creo que no había mucha más Siderita Pero creo recordar que había alguna beta de carbón Tendría que ir a explorar, ¿eh? Tendría que ir a mirar si encuentro más recursos Estamos bastante cortos en esta zona de Siderita, compadre De bichos sobraos De bichos, no hay más porque no puede haber más Nuevo nivel, tenemos 13 Voy a terminar de subir coraje Al primer punto, dedos de hierro Y fuerza, que quiero dar hostias como panes Y un poquito de agilidad Vale, a ver dónde estamos, zona del mapa Vamos a ir rodeando por aquí Ya empiezo a estar fuerte, ¿eh? Ya empiezo a estar fuerte ¡Uy! Este jabalí es más gordo, ¿eh, chicos? ¡Dios! ¿Habéis visto cómo corre? Los voy a traer aquí para que se líen todos ¿En serio? No sé lo que está pasando No veo nada ¡Hola! Ya estoy aquí ¿Ha llegado la base? Ah, sí No sé dónde está Pero he llegado a la zona ya Vale, vale, vale Espérate que me estoy peleando Me he venido corriendo O sea, no he tenido ningún problema ni nada No he muerto ni una vez Tengo un petate y ya está ¡Ojo! ¡Qué bien! Pero, madre mía, me ha gustado Lo peor ha sido cuando me he cruzado las alas Pero no porque me hayan dado por saco ni nada Sino porque básicamente me dan puto asco Hello Hello, mellow A ver, estoy al lado de un puente que cae agua No siento otro de los streamers que van a estar con nosotros ¿Por qué la gente hace puentes de esos? Vale, estoy enfrente del lago Si veis son calvo barbudo, soy yo Vale, ya lo he encontrado ¿Están en la casa ya? Eh, sí, estoy llegando A mí me están acusando los jabalís No me jodas, que muero delante de base Estoy aquí, estoy aquí, estoy atrás de alguien No sé, que alguien me ayude Detrás de mí, ¿eh? Que hay un lobo aquí en la puerta No nos está atacando Estoy esperando a mellow Seguro Y no, sin Van a estar también con nosotros Así que al final van a ser cinco streamers Porque aún falta otro más Ya tenemos confirmado Eh, le pico con el pico o con el hacha Me pongo más carga, ¿no? Un poco de fuerza, ¿o qué? ¿Y agilidad lo recomiendas? Porque según lo que he leído Pero no hay como niveles de colíder o algo Sí, lo que pasa es que como creo el... El... Esto mellow ¿Tienes comida, por favor? Ah, está Xavi ahí ¿Os habéis cruzado con alguien ya en PUC? Pero tú eres... La pechuga eres tú No sabía que la pechuga eras tú Ha sido a gusto Que pasa, pasa, pasa Ponte cómodo ¿Tienes material para petateos? Más o menos como estáis avanzados Eh, consejo Poneros a trabajar rápido O sea, picar piedra y madera Porque es lo que más suba el nivel Voy a buscar carbón Y a ver si os puedo hacer unas armas Y unas herramientas buenas Eh, sobre todo, ¿qué queréis? ¿Piedra o algo? Piedra y madera Y si encuentras carbón o siderita Pero piedra y madera Eh, por cierto Me he pillado la... La religión del hielo Hostia, pues lo puse en el servidor, tío Al principio de todo Estuve buscándolo por eso Pero por eso te lo he preguntado ¿Por qué no lo he encontrado? Vale Es la de Ymir Me cogí yo Vale Yo es que tengo lo que he dicho La de... La del hielo esta No sé cómo se dice Ahora te lo digo ¿Y no es Ymir? Ymir, tengo Ymir Esa es Ymir La misma que yo Ah, pues voy pillando... Madera y piedra Aparte de los árboles Te dan maderas y ramas Pero si lo pico con el pico ¿Da otra cosa o no? Corteza ¿Queréis corteza? Eh, sí También es buena Vale ¿Y el tema de... De la piedra ¿Te da algo en concreto? Si lo picas con el hacha No, pícalo Te va a dar menos material Y si te bajo delante Es lo que es la herramienta Bueno, es haberlo ¿Aquí se puede raidear, por ejemplo? O sea, es PvE O sea, tiene PvP Pero no puedes destruir bases Exacto ¿Pero con los dioses sí? Con los dioses creo que sí ¿Y eso qué te permite? Eh, cuando esquivas Golpear Eso va bien para, por ejemplo Armas rápidas o algo Eso es Va a ser complicado Con los lobos También estoy pillando, ¿vale? Tengo una abeja obrera No sé para qué servirá La tiro ¿Qué rol tiene cada uno? También para maestrar y tal Tiene que ser otra persona Animales Nos falta nada Para conseguir el primer punto de fuerza ¿Eso es una persona o es un NPC o qué es? Bueno, lo que te pregunté antes ¿Tú te vas a dedicar a las armas? No, es más Yo he pensado Que no sé si hay Va a echar un vistazo Pero si hay tantas hierbas Seguro que hay temas Un montón de temas De crear cuóximas y de tal No lo he visto Mirad todavía Efectivamente Alquimista Entonces alquimista Eso es A mí me gustaría ser alquimista Hola Yo el tema de construcción También me lo pido O sea, yo de constructor también A ver, construcción Deberíamos tenerlo todos Construcción, eso sí Tenerlo todos Desbloquearoslo todos Porque lo vais a necesitar En algún momento O sea, fundamental Pero necesitábamos un sitio Para estar seguros Simplemente Va, vale Vale Ya tenemos armadura, chicos Completa Aventurarse ahora Es que no Estamos todos a nivel Muy parecido Y aunque queramos ir por un lado Por el otro Nos va a hacer falta todo Hasta que no seamos nivel 60 Todos No nos podemos centralizar En ningún aspecto Lo primero que tenemos que conseguir Cuanto antes todos Es conseguir el nivel 60 Ser tochísimos Y una vez que seamos tochos Ya especializarnos cada uno En nuestra cosa Mim, ¿me dices? Melú, ¿dónde estás de carbón? Voy contigo Espera, voy a dejar la madera esta Que ya no puedo más Alguien tiene que subirse lo de carga Yo lo tengo al 4 Se refiere a 4 puntos subidos No al 4 Ah, claro Vale Es que 4 son 5 Luego 5 por 3, 15 O sea, 15, 20 Y luego 5 por 5, 25 O sea, 45 puntos Lo tienes que subir Para llegar al 4, creo Porque según vas subiendo de puntos Luego ya no es un punto Son 3 subidos en un punto Cuando quieras Melú Te acompaño allí Bueno, me he explicado De la manera que lo entiendo yo Para dejar la madera Voy a crear el banco de alquimista Y os enseño donde está el carbón Y el... Y la siderita Perdón ¿Me podéis hacer un escudo? Toma, ahora te doy uno Si lo puedes hacer tú Hazlo tú Si es muy fácil Ya, pero yo no tengo materiales Pues eso Nosotros tampoco Cógelos Claro Claro Si un escudo se hace súper fácil Javi Que soy español Por favor No, no Sí Se te nota ¿Cómo no vas a tener materiales Si es madera y cordel? Tío Me enseñas el maldito Carbón Toma, te dejo aquí Madera y cordel Y todo eso En el primer cuadro Y nos vamos para allá Ya has hecho la alquimia, eh Como te apetece liarte con potingas Tú eres como el compás Te va la química, eh Primero te enseño el punto de carbón ¿Estás conmigo? David Escucha, has cogido la hoz Eh... No sé La tengo yo Vamos Vamos Venga, sí Primero, como está de paso Primero te digo el sitio del carbón Hola Hola Hello, Dari Joder, va a tetastro ya Madre mía Mosa Te va a tocar caminar un huevo, eh, Dari No pasa nada Os he perdido un poco Pero bueno Este viene corriendo de ahí Seguro que es porque Ya me la está liando, oiga ¿Estoy en directo, Dari? Estoy abajo Un oso ¿Me da algo el oso? A ver Una paliza Una paliza te va a dar el oso Ya verás Va a ir por la mente Adelante Supuestamente aquí donde estamos Era un punto de carbón Sí, aquí Lo coge yo ahora Tenía localizado yo también este Os llevo al punto de siderita Que es el que interesa Que había mucho Vamos Vamos Vale, aguanta un huevo Aguanta un huevo No quiero Estoy aquí Marcaroslo en el mapa En el mapa podéis poneros una marca Sí, marcaros las cositas Cuida con el lobo, Melo Mira, mira conmigo Cuida, Melo Cuida, Melo Cuida, la espalda Cuida, la espalda, Melo Dios Ocho cuantos lobos Me cago en ti Te has traído a todos ¿Dónde estás? Miradí como trepa ¿Coges a tú Para cerca de los lobos, Melo? ¿Alguien tiene pico de hierro? Para que cuente mucha más Siderita No El tengo yo Pues o me lo tiras O... O... Ya estoy en la cañada Tienes dos figuras Tú Muy lista Cuando Rick y Akata Sabes que no se van a mover de ahí, ¿no? ¿Sabes que voy Si me los dejas uno a uno Me puedo enfrentar a ellos? Marca el sitio Vale, ya sé dónde estás Ya sé dónde estás Te estoy viendo desde aquí Vale, voy a buscar el resto ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Como voy Voy al 91% Voy a llevar un poquito más Pero mira Ese lobo va a estar siendo mi mascota Ya verás Le voy a tomar ¿Sí? Chicos Voy a ir a ver si puedo dar cañas a esos ¿Hay jugadores por ahí o qué? No Son NPCs Pero suelen tener cositas, chachis Escucha Pero ¿Se puede hablar con esos? No, no, no Son malos Igual entre nosotros sirve ¿Te ayudamos o te van a reventar? Buah, me van a reventar ella mía y vosotros Aunque vengáis Así que no Son bastante fuertes Vale, pues vamos a llevarla Espera, espera, espera Que tengo suerte Que les ha venido un lobo blanco Mira, 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 mira Les ha venido un lobo blanco El lobo se los va a cargar ¿Les podemos robar? ¿El lobo blanco es la hostia o qué? Sí, ese lobo se los va a cargar Ese es un lobo con los alblancos Se los va a cargar No, no, no Dejarlo, dejarlo Es para darle un toque Ah, bueno, sí Ahora, ahora va el lobo ¡A mí no, a mí no! ¡Uh, mira qué hostia! La va al lobo, chaval Sí, sí Luego le mete unas hostias Que flipa Lo que pasa es que esta sarroca Ahí jodiendo Carga al lobo No ¡Uh, qué hostia! Me ha dejado tieso, chaval He matado a uno Pero me ha dejado tieso Luego hay que matar al lobo Ahora que lo pienso ¡Uh, cómo se ha lanzado A por troya, chaval! Vale Les estoy robando ya lo que tienen Cuidado con ese, eh 98% Me voy a... Me tenéis que acompañar Porque voy con muy poca vida, eh Para llevar la siderita Y toda la piel Y todo lo millón Sí, sin problema Mira este acerito Y nos vamos a llevar Salud Eso es Tengo un regalo para alguien Es que yo, Melon He reideado a un pavo Y le he robado 40 potes Para llegar aquí He usado 30 ¡Me ha matado! Sí, vamos para casa ¿Se resbala? Sí, ahora voy a buscar yo Mis cositas ahí Estoy escuchando Como estáis reventando al cerdo Brutal Me siento observada A ver, señoritos Voy creando picos ¿Quién tiene pico de hierro? Solo Xavi, ¿no? O sea, necesitamos por lo menos un par de ellos más Uno para cada uno Uno para cada uno, corazón No tengas miedo Hay un montón de siderita allá Toma, rubia Te voy a dar un regalo No, que diga la rubia Hay dos hoces, ¿no? Pues hago otras dos ¿Y qué más? Una espada ¿Quién no tiene espada? Yo Yo tengo una espada de piedra solo ¿Cómo sé cuál es la piedra de las sideritas? Se nota En la hilera 8 Cuentas 8 cuadraditos Y hay un lago con una isla de en medio ¿8H? Sí Ahora os voy a crear espadas para todos Aquí donde estoy yo Tenéis todavía un pico Una hoz Y una espada que se está creando Que la coge a quien quiera Ya tengo el primer punto de fuerza El primer punto de fuerza ya lo tenemos, señores Yo creo que voy a ir a agilidad y vitalidad Buah Ya estoy mamadísimo, nenes, ¿eh? Cuidado, de una hostia Y los pongo ya del revés, ¿eh? Yo coraje, ¿eh? Coraje a toque Yo vida no me he subido todavía El string de papel Yo no, yo esta mina para llegar antes Uy La conexión al laguito este Al lado de las ruinas Está muy guapo para hacerse una base A ver si los puedo ir trayendo uno a uno Y los hago a todos Necesito La flecha clavada en la cabeza Me voy a curar, me voy a curar Que me va a matar Como me dé una flecha, me mata Desaparecen los cuerpos, tío De la gente que me cargo ¿Qué engaña? ¿Qué mentira? Más de nave Chicos Tímil, no tienen nada esta gente Es una pérdida de tiempo ¡Ay, ay, ay! En el culete, en el culete me ha clavado una ¿Me aprendo lo de hojalatero o no? Sí, eso te vale para reparar Para reparar, no Para mejorar armas y herramientas Luego los domingos puedes ir con un aparatito que silbas Haces turururu, turururu, a filo todo tipo de... Y ganas dinero Eso es Yo lo veo ¿Cómo, cómo? Luego te mando el clip Gracias por la respuesta Bueno, esto sí, estamos de 6 a 11 Estamos en PvP He creado más, ¿vale? Voy a crear otros 5 Para que tengan otra armadura Para ir haciendo armaduras para la gente No le quito vida al lobo, ayuda Se ha ido a embarcar en una aventura Tengo que crear dos veces el personaje Porque la primera vez era demasiado escandaloso Porque hay mucha teta, ¿no? No se vi en la cabeza Voy a decir un poquito hacia... Tú vienes del norte, por ahí, ¿no? ¿Quién viene del norte? Yo vengo del norte No, si no, si viene del norte Yo estoy arriba Más que nada por si ves por ahí siderita o algo Veo piedras grises, pero... No sé, se distingue bien Es más rugosa Y así, más azulona, efectivamente Joder, qué puto susto me ha dado Cuidado, Troya Cuidado, Troya Cuidado, no te metas Te ayudo más O mueres tú o muero yo Pero voy a morir uno de los dos ¡Muero yo! Guaya fiesta que tienen aquí montada los tres Y necesitamos carbón Estoy justo detrás de casa Vale, pillo el hacho Bien, bien Te sirve Eso no Las piernas y los brazos esos son armas Eso los puedes tirar O sea, no sirve para nada Lo puedes usar como arma Te ha hecho tapa Dásela a Noshin a ver si le da A lo mejor lo tienes que cortar tú Al coger una cabeza de un animal Pues te dame una etapa del camino Ah, yo ya cogí la cabeza de un animal Vale, coge eso, Noshin Hagan a un nivel Vale, vetejalo aquí En esta mesa y ya está Cojo las otras cabezas Faltaría más piel Hace falta matar bichos también Vale, voy, voy, voy Otra mina de siderita Veo a siderita aquí Veo a siderita aquí Sí, ahí arriba, ¿lo ves? No, estoy aquí Y aquí hay una base Si estáis todos allí Cuidado con el oso, ¿eh? Te muero cuatro patas ¿Ahora la madre? Aquí un montón, ¿eh? Oye, hay una casa aquí Sí Con animales Es lo que estáis viendo Hay gente ahí Hay gente, hay uno Hay un player ¿Es un player o es un lobo Que está por el tejado de la casa? Era yo, era yo Sí, sí, era yo Uy, hay siderita aquí, señores ¡Uy, cuesta siderita! A ver, ¿dónde estoy? Creo que hay un oso por aquí Ah, si estamos, estoy al lado de vos Hay más aquí abajo, ¿eh? Ah, mira, si está aquí al mismo ¿Eh? ¿Quién es este? Yo ¿Quién es este? El calvo soy yo ¿Y por qué no me sale tu nombre? No lo sé No me sale el tuyo Te tienes que acercarme mucho Para que se vea Gente, ¿queréis matar al oso? ¿Lo intentamos? ¿Queréis? ¿Los cuatro? Que somos cuatro Ahí está, ahí está, ahí está Yo no puedo Yo estoy full, ¿eh? Cuidado, cuidado Que no os deis, que no os deis No os deis, no os deis Cuidado El problema es ese Que nos damos entre nosotros Ahora en PvP Fijadlo, fijadlo Y más o menos Le vais pegando Cuidado No os pongáis en medio No, no Pero ataca uno Y así como se dé media vuelta Para atacarlo él Mira por mí Porque soy el que más daño Le está haciendo, vale Por el arma Mejor, pues nada En vez de dando vueltas Alrededor de un árbol Cuidado, que en un momento dado Se os gira y os folla Yo no he probado un golpe de él Pero tampoco me apetece Se ve que me tiene ganita de él ¿No? Diosito fiel Que estoy esquivándomelo todo el rato Tampoco revienta tanto, ¿eh? Tampoco revienta tanto Vale, vale Ya está, ya está Ya está Quieto, quieto, quieto ¿Quieres desayarlo tú? Pone corral demolido Hostia Pues entonces dale a demoler ¿Quieres demoler este objeto? Sí Vale, ¿te habrá dado algo? ¿Te habrá dado algo? Algún... No La verdad es que no Vale, lo que puedes demoler Desmuelelo por ahí Los jabalís también han dado, ¿no? Sí Los jabalís Penta en piel normal Y si te encuentras un jabalí muy grande Ten cuidado Porque sea un calavera Le verás que viene la vida Le aparece una calavera Son muy fuertes, ¿eh? Ten cuidado Y eso es también también gruesa Una pregunta ¿Qué es el...? Porque al lado del número de puntos Que he gastado en cada... Cada pun... O sea, cada habilidad Me pone... Por ejemplo, en carga Me pone un más cuatro Pero no sé qué significa Porque la ropa que llevas puesta Las armaduras que te pones Tienen, aparte de resistencia Tienen habilidades Te suman puntos de habilidades Ah, o sea, con esta puedo cargar más Exacto Alan, ya está Mil y pico de siderita por ahí Venga, aquí esto empieza a coger forma, chicos ¡Claro que sí! Sí, señor ¿Cómo nos cuida Melo, güey? No le estáis aplaudiendo, ¿eh? Vale, vea Aplauso para Melo ¿Quiere que le aplauda? Mira cómo estoy Se ha enfadado Cristo Se ha enfadado Jesucristo, tú Mira, mira, mira Para hacerlo hay que hacerlo bien Toma, Melo Coge esto Ahí arriba Titi, baila, baila Porque no te puedo tirar monedas ¿Qué si no? Baila La, 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 la Mira, otro, mira Uy, este se ha fumado algo Uy, madre mía Llevo a un cielo que flipas Aquí termina el capítulo 4 De Conan Exiles Los quiero mucho